Hoy analizamos el detector de humo de Meros, compatible con Apple HomeKit y con una instalación muy sencilla. Vamos a empezar viendo qué es lo que se incluye en la caja, todo lo que necesitamos para instalar este detector de humo y añadirlo a nuestra red HomeKit. En esta pequeña cajita vemos estas instrucciones gráficas en las que se nos indica dónde podemos colocar nuestro detector de humo dependiendo de nuestro techo. Un cable USB a micro USB, también tenemos un cargador con conexión USB A y todo esto no es para el detector sino para este pequeño puente, este hub con el que podemos colocar hasta 16 dispositivos de Meros funcionando con este pequeño puente. Incluye el código HomeKit, el conector micro USB y un botón que luego veremos para qué funciona. Tiene dos pilas, dos pilas AA que están destinadas a este detector de humo. Ya veis que el aspecto es el de un detector de humo convencional, normal, no llama la atención para nada. Plástico blanco, muy discreto, perfecto para colocarlo en una pared, en un techo o bueno encima de un mueble. Un botón central grande con el que podremos probar la alarma, podremos silenciarla, una tapa que se retira girando y aquí en el espacio para las pilas se nos incluye también los tacos y los tornillos para fijarlo en la pared o en el techo. Ya veis, todo bastante simple, bastante sencillo. Es un dispositivo que tampoco tiene demasiada historia pero que aumentará la seguridad de nuestro hogar. Un manual de instrucciones, están en varios idiomas incluido el español. Vamos a añadirlo a nuestra Red HomeKit y para ello vamos a añadirlo primero a la aplicación de Meros. El puente debe estar propagando en verde y en ámbar para indicarnos que está en proceso de enlace para añadirlo a nuestra Red HomeKit. Buscamos el sensor y lo primero que se nos indica en la aplicación es que conectemos el puente a nuestro Wi-Fi. Seguimos las instrucciones que nos aparece en pantalla y en apenas unos segundos tendremos nuestro puente Meros añadido a la red de casa. Es importante que elijamos el modelo HomeKit que es el que estamos analizando. Debemos escanear el código QR que hay en la parte trasera, un procedimiento que ya conocemos de sobra para añadir cualquier accesorio HomeKit a nuestra red de casa. Y el puente ya estará añadido a nuestra red HomeKit. El siguiente paso es añadir el detector de humo a este puente y para ello debemos comprobar que la luz parpadea en verde. Eso significa que está listo para añadir dispositivos. Pulsamos en el botón siguiente y seguimos de nuevo las instrucciones que se nos indica en pantalla. Es todo muy fácil y es todo muy claro. Debemos colocar las pilas en nuestro detector de humo, obvio, y pulsar tres veces el botón central para enlazarlo. Tarda apenas unos segundos en añadirse a nuestro Hub y ya lo tendremos listo para funcionar. Pulsamos en siguiente y ya veis que se añade en apenas unos segundos. Después de todo esto, nuestro detector de humo ya está añadido a nuestra aplicación de Meros. Esa es la pantalla de información en la que nos avisará de las alarmas que se hayan lanzado porque ha detectado humo y en la que podemos hacer una prueba de alarma para que el detector suene y nos confirme que está conectado y que todo funciona como debe. Hasta ahora todo lo hemos hecho en la aplicación de Meros, pero automáticamente todo nos va a aparecer en nuestra aplicación casa. Va a ser algo automático. En cuanto aparezca en la aplicación oficial, nos aparecerá ya en nuestra aplicación de casa y nos indicará si ha habido alguna detección de humo. ¿Y cómo funciona? Pues muy sencillo. Cuando este detector de humo detecta eso, humo emite una alarma muy sonora. No solamente escucharemos la alarma en caso de estar en casa. Si estamos fuera de casa, recibiremos una notificación en nuestro dispositivo para saber que hay un problema. Este detector de humo, además de humo, también detecta situaciones de altas temperaturas. Entre 54 y 70 grados recibiremos también una notificación de que hay un problema. Y desde la aplicación de Meros podemos establecer automatizaciones, podemos ver el nivel de batería y actualizar el firmware del dispositivo. Y si instalamos varios detectores de humo en nuestra casa, en cuanto uno de ellos detecte humo, todos sonarán a la vez. Si te gustó este vídeo no te olvides de suscribirte a nuestro canal, donde vas a encontrar más análisis, reviews, opinión, nuestro podcast en directo. Y además no te olvides de darle a la campanita para que se te avise cada vez que subamos nuevo contenido. Un saludo y hasta la próxima.